Más de 30.000 blanqueabundos se han vendido por tiempo que todo... Buenas. 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 Ya la escuché, hombre, ya la escuché. Bueno, como que estoy corta. Así como no me oye, por eso le gritaba. Pero mire, quiero hacerme la suñita. ¿Y de cuál es que tiene usted? Tiene algunos diseños para escoger. Espérenme, quiero ver dónde es el teléfono. Si le parece, vamos a ver los modelos. Miren este qué bonito está. ¿Y estos cuánto valen? Esta le cuesta 20. ¿Y ese otro qué cuesta? Esta vale 25 dólares. ¿Y esas otras? Esta valen 16. ¿Y la primera cuánto me dijo? 20 le dijo. ¿Y la segunda? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? 16. Espérenme, tengo unas que le van a gustar. Venga, venga, venga. Esta mire de vieja. Solo preguntaré ni compran nada hasta el vieja, Manu. Ay, no, la jefa, tiene un montón de pintado de uñas. Yo le quisiera llevar este. Ay, pero yo ni creo que se dé cuenta porque es un gran montón. Además que dije que uno no es ningún. Niña, Toña. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para dónde lleva ese esmalte? No, jefa. Es que ha preparado. Iba porque va a venir una clienta que me ha pedido este color, por eso. ¿Y al baño va a llevar eso? No, es que mire como que está un poquito chupo de aquí. Entonces yo le iba a lavar aquí en el baño, por eso. Buenas. Ahí viene esta cerota delante de este Kelly. Es que ni le quiso hartar la sopa de pata, la muy cerota. Pase, mamá, adelante. Ya la vamos a atender. Y aquí trabaja, niña Toña. Sí, mire, aquí trabaja usted. Pase adelante. Fíjese que yo quería que me hiciera un planchado porque todo chidriso lo ando. Vaya, pase adelante. ¿Pues si me la va a pagar esta cerota? ¿Cómo va a creer que la voy a quemar usted? Yo soy profesional y yo he ido a aprender a una academia. Sí, pero me dolió. No, quizás vos lo ha de haber sentido lo tibio, nada más. Porque esta bolada todavía calentando está nada más. Ya vio, bien chulo le ha quedado el pelo, mire. ¿Y uñas no va a llevar? No, gracias. Suficiente con este quemón. Va, pues que le vaya bien. Se le va a la derecha. Así que chicas, si quieren lucir unas uñas así de hermosas como estas que les estoy mostrando acá. Acá les dejo el contacto para que ustedes puedan comunicarse por medio de WhatsApp. Así que recuerden, están ubicados en la popa Paseo Santa Catarina a la par de la nevería. Acá los esperamos. Saluditos bichos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!